Vamos a seguir bailando Y ahora va a ir trabajando Calando y pichos los animales Marcando el nuevo encuentro Yosimar Monero en el fin Monero en el fin Monero en el fin Escúchalo Escúchalo asistido Lo que te da el corazón Este es para ti El gran Yosimar ¡Yanfiel! ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! Yosimar ¡Armánios Camero Dicho! ¡Armánios Camero Dicho! ¡Rogondido! ¡Rogondido! En planos presentes De esta escala Nuestro escuro Todo el menor Y de ese colegio 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 También costal Tal de esta escala ¿Por? ¡Feliz! ¡Frágono Dicho! Y de ese colegio En de ese colegio Y de ese colegio Y de ese colegio Y de ese colegio Y de ese colegio En de ese colegio En de ese colegio El amor es esta ciudad, está por el ser de los Wilmer, Wilmer, Marcaro Esto es el estilo del grande Cimar, vivo pro directo De 7 de octubre, Josimar Feliz, feliz aniversario Armando es caliente mucho Susa, como Blacky En pleno presente, derechare Nuestro orgullo, todo eterno Si te quise con el alma y mi vida ya te di Tiempo que me dejé perdí En la guerra no me de Tiempo que me dejé perdí Sin la guerra no me de Tiempo que me dejé perdí Nuestro amor es esta ciudad, nuestro amor es esta ciudad Si te quise con el alma y mi vida ya te di Tiempo que me dejé perdí Que me dejé perdí Y el corazón me dejé perdí Y el corazón me dejé perdí Sin la guerra no me dejé perdí Sin la guerra no me dejé perdí Y el corazón me dejé perdí Si te quise con el alma y mi vida ya te di No hay tu amor sin que hay te di Si te quise con el alma y mi vida ya me he venido Que vosotros perdí, enamorado de ti Si te quise con el alma y mi vida ya me he venido Que vosotros perdí, enamorado de ti Si te quise con el alma y mi vida ya me he venido Yossi Lady Yossi Lady Yossi Lady Este es para ti Yossi Mar Si se trae de la rumba ¿Cuál es el aniversario? Arriba 7 de Octubre 7 de Octubre Robotito Robotito Ahí están los tibales maestros Armando Calante Micho Feliz aniversario Armando Calante Micho Johnny Phil, muy agradecido en este día muy especial Para filmaciones Johnny Phil de parte de Armando Calante Micho En este día muy especial un 29 de junio Feliz aniversario para ti Yossi Mar Feliz aniversario Events aye